Hola, soy Miriam, soy mexicana, soy psicóloga clínica y trabajo en Médicos Sin Fronteras. He estado colaborando en los proyectos de Ucrania e Irak como responsable de las actividades de salud mental. He estado trabajando con poblaciones de refugiados y desplazados en donde brindamos atención individual así como sesiones grupales. Bueno, en este tipo de poblaciones encontramos distintas problemáticas muy diversas como por ejemplo víctimas de tortura, la violencia de género, violencia sexual, entre muchas otras que este tipo de poblaciones al verse forzadas a huir de sus hogares tienen que enfrentar día con día. Para mí trabajar en Médicos Sin Fronteras ha sido una experiencia sumamente enriquecedora tanto en lo personal como en lo profesional. Si te gusta la ayuda humanitaria y te gustaría formar parte del equipo de Médicos Sin Fronteras te invito a que visites nuestra página web para que puedas ver más detalles.